No pude, hermano. Estuve ahí nomás de decirle la verdad, de blanquear todo lo que pasó, pero... tuve miedo. Tengo mucho miedo de perderla. Y yo sé que callarse no sirve, pero la realidad es tan jodida, es tan... es tan densa, es tan... mierda. Ahora, lo que no entiendo es por qué vos tenés miedo de perderla por algo que hizo el marido. Tengo miedo de que ella tenga miedo, Octavio. Tengo miedo de no poder superar todo, tengo miedo de todo, tengo miedo de... tengo miedo de que ella le haga caso a las señales del destino. Sí, no estaría bueno que eso lo decida ella. ¿O sos vos el que tiene miedo de empezar una relación así? Ya desde el vamos tengo miedo de empezar una relación. Ah, bueno. Sí. Tengo... Arrastro tanta mierda. Vos me entendés lo que te estoy diciendo. Ahora, escúchame una cosita. Vos en su lugar, ¿estarías dispuesto a aceptar ese desafío? Sí. Y dale para adelante, hermano. ¿Eh? Y que ella decida, que ella elija también. Si lo más importante en una relación es ir con la verdad. Eso es lo que dice ella. Y tienes razón, Bautista. Me siento una idiota. Y muy culpable. Ya te dije que no tenés la culpa de nada. Fuiste la víctima de lo que te pasó. Fui una víctima más. ¿Y los culpables dónde están? ¿Con quién me saco toda la mierda que siento acá adentro? ¿Entendés? Y no los voy a volver a ver nunca más, Octavio. Y lo peor de todo es que yo estuve sola en esta familia. Vos no estabas porque estabas cuidando a otra. Papá, no hay ninguna novedad. Nunca hasta cuando lo necesito. ¿Y Bautista? Todo esto pasó porque él se quiso hacer el héroe, el Superman, ante un peligro que ni siquiera conocía. ¿Y por qué la tuve que pagar yo? ¿Qué derecho tenían de hacerme esto a mí, Octavio? Ninguno. Ninguno. Perdóname que te esté diciendo esta voz, pero te juro que no tengo la fuerza, no tengo el valor para decirle lo que me pasa a cada uno. Y ahí siento culpa. Culpa de sentir responsables de lo que pasó a mi familia. Y esto pasa porque soy la pelotuda más débil. Yo no creo que sea la pelotuda más débil. Estos hijos de puta te usaron a vos para joder a Bautista. ¿Te gusta? Sí, mi amor, me encanta. Lo hice para vos en la peluquería. Te queda hermoso. Dos horas estuve para... Es hermoso. ¿Sí? Sí. Es hermoso. Mira. A ver cómo te quedas. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no quiero así. ¿Qué pasa? No, que tengo las medias también. No quiero que hagamos así como animalitos. Quiero... No, quiero que me seduzcas con tu sabiduría. Pero yo no soy ningún sabio, mi amor. No, pero es que siempre me decís palabras. Unas palabritas que me gustan, pero que nunca entiendo bien. Igual me las quedo pensando y yo creo que vos lo que me querés decir es que me querés mucho. Sí, mi amor. ¿Puede ser? Yo te amo como siempre, como siempre. A mí me cuesta mucho decir lo que siento. ¿Y qué sentís? Que te amo mucho. ¿Mucho? Sí, mucho. Sí, mucho, 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 mucho. Mucho. Sí. Ajá hermano. Mucho, 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 mucho. ¡Ay, el pelo, el pelo, el pelo, cuidado! Mucho, 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 mucho. Despacito. 了, pasito. ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. 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 Ya está, ya está. Ay, tengo un hambre. Tengo hambre. No. ¿Cómo estás, eh? ¿No tenés hambre? No. Yo sí voy a preparar algo para comer. ¿Sí? ¿Qué vas a preparar para comer? ¿Qué querés? Eh... Milanesas y a vos. Milanesas con el... ¡No! No, no, no. Me vas a alzar. Mira cómo me dejaste. Todo marcado. Todo marcado. Sí. Dale, dale. Tengo hambre. Voy a preparar algo para comer. ¿Mamá? ¿Qué haces acá vos? ¿No tenías que estar en la casa del abuelito? Estaba. No. Pero... Me aburrí. Y le pedí que me cruzara. Ah. ¿Y hace mucho tiempo que estás acá o...? Bastante. No. 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 ¿Qué te hiciste en... el pelo? Fui a la peluquería. Es el último grito de la moda. ¿Así que te aburriste en lo del abuelo, hijita? ¿Vos no te aburriste? No. No. Estuve trabajando mucho. ¿Ahora tenés en casa? ¿Eh? Estaba leyendo... No, un libro. Está leyendo un libro. Porque está estudiando un caso específico, específico, que es un libro específico, específico, muy puntual. Eso. Antes estudiabas en el living. Sí, pero estaba cansado y en la habitación hay mejor luz. Por eso. De noche hay luces igual en todos lados. Vos, chiquita, decime bien. Bien, bien. ¿A qué hora llegaste vos? Porque ya era de noche, digamos. ¿Te acordás? Te pregunto a vos. Yo soy tu madre, mocosa. ¿Entendiste? A veces pareces mi hijo. ¿Qué es lo que quieren saber que preguntan tanto? Agus, ella es Marisa, la psicóloga que te va a atender. Hola. Ella es Agustina, mi hermana. ¿Cómo estás? Bien. Yo quería agradecerte especialmente que hayas venido a verla aquí, a domicilio. Claro, el temita de los honorarios es un tema que no hablamos y me parece importante. ¿Por qué? Que no sea cosa que nos salga muy caro de esto, ¿no? Inés, eso lo hablamos en otro momento, ¿no te parece? ¿Sí? Puede ser. Yo diría, ¿por qué no van a tu cuarto? Sí. Vení. Es por acá. Permiso. Por ahí, Marisa. Bueno, seguramente Octavio ya te debe haber contado todo. No. No me contó nada, así que vamos a empezar de cero.